¡Queda con ustedes, Rad Boni! ¡Quítate el condón de la cabeza! Mira, como te digo, ya escuchas a Bad Boni, lo que pasa en la serie, eso realmente me pasó a mí, o sea, a mí real, o sea, en algún punto yo decía, hasta tuiteé en algún momento de, ¿por qué le dan premios a Bad Boni, sabes? Y pasa el tiempo y es como que empieza a ser parte de lo que se escucha, de lo, ¿sabes? Del día a día. Y hoy día, pues, puedo decirte que escucho sin problema rolas de Bad Boni otra noche en Miami, ¿sabes? Eso me pasó. Entonces, cuando leo eso, como que, pues, sí me da risa y digo, güey, a Ugly también le pasa, y, pues, sí, también me gusta cantar rolas de Bad Boni, sí puedo hacer el, ¿sabes? De que igual, pero, pues, véanlo para aquí. Sí estuvo chistoso eso. Fíjate que fue buenísimo. Esta escena de Ugly cantando como Bad Boni fue una de las primeras semanas de rodaje, ¿no? Apenas estábamos como que encanchándonos, conociéndonos, y no sé en lo personal, yo siento que fue este, esta escena es como que nos hizo click de todo lo que iba a pasar y nos hizo concientizar de que, ok, estamos en esto, güey, esto está pasando, y nos unió muchísimo, ¿no? O sea, Bad Boni nos une. Exacto, ¿no? La música, la música, ¿no? La música nos une, y este, y también fue muy divertido, güey, ese día, ¿sabes? Como muchas, muchas emociones, ¿sabes? Mucha gente, este, sí, muy divertido, como que cada personaje estaba en lo suyo, ¿sabes? Como que estábamos súper separados, pero todos nos veíamos desde lejos, y era como, güey, lo estamos haciendo, ¿sabes? O sea, en la ficción y en la vida real, güey, ¿sabes? O sea, está, eso fue increíble también, me acuerdo mucho de ese día, fue muy icónico. Ogli. El rapero más chingón de la CDMX. El talento más perro de la Guerrero. Ogli no siente, bro, solo hace cash con su feeling. No hables en tercera persona, Ogli. Es rarísimo. No creo, estoy seguro que en México no hay una serie así, soportando tu comentario, totalmente. Todo lo que hemos visto es como justo algún musical por ahí, en español, algún refrito, ¿no? Este, no hemos visto alguna serie que toque el competitivo mundo de la música urbana en México, de un crew que se esfuerza por romperla, de un chavo, de las peripecias, el arco de un tipo que la quiere romper en la música. O sea, no existe. Este, y eso lo vemos en Ogli. Aparte, con tragicomedia, con música original, con rolas hechas por gente que sabe de verdad de la escena de rap en México, con productores como Bruno G, ¿sabes? O sea, es una serie de verdad chida. Es una buena propuesta, sin duda. Surge de, pues sí, el amor por la música, el amor por el hip hop y también por las ganas de mostrar que las historias que han pasado y que se conocen alrededor del mundo, de estrellas que vienen de ciertos lugares y que terminan rompiéndola y siendo exitosos mundialmente, como eran cosas que ya estaban pasando aquí en nuestro país y hace cinco años lo estábamos viendo. Estábamos viendo la explosión de Bad Bunny, estábamos viendo el crecimiento de Santa Fe Clan, del Alemán, de Nathanael Cano, de todas estas estrellas y como que sabíamos que teníamos tanto las aptitudes como el talento y como la visión para mostrar una historia de estas y pues sí, como que hacerlo de forma tanto divertida como muy fidedigna y como que mostrar un México de verdad y retratar pues estas historias que están pasando y con las caras que son las verdaderas, y caras que podemos ver nosotros cuando caminamos por las calles y cuando estamos aquí y que al final pues con mucha ilusión de que cuando esto salga pues que haya mucha más toda una ola de chavillos que se inspiren para hacer algo así y como que enfrentarse a sus sueños y enfrentarse a la realidad de la vida y de una ciudad así, ¿no? Ok, ok, todavía no estamos ahí, pero este pinche cruchingón está solo un hit de romperla. No esas chingaderas de pintarme de verde, no, 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 yo soy ugly, yo decido y decido que no. No sé por qué les hago caso, cabrón. No, pues la neta Milla, o sea, el rollo del rap antes de la serie Milla, yo ya andaba como con esta fiebre del rap porque creo que desde hace un rato en México tuvimos como una fiebre de música urbana, o sea, como que hay un apogeo especial como de la música urbana en general, el regional, el rap, tal, ¿no? Como que tomó una fuerza importante, yo fui parte de esa fiebre, ¿sabes? Como de que, este, entonces ya cuando llega un proyecto como ugly, pues yo ya tengo una playlist por ahí que es de la que escucho ya bastante, donde está Can Cerbero, donde está Alemán, donde está, en mi caso, este Jerem X, este, banda de rap, como que si me gusta mucho en inglés, pues me gusta mucho Tyler, Kanye, este, Kendrick Lamar, o sea, pues todo esto como que son fuentes de inspiración, o sea, sin saberlo, pues para, para ugly, porque también, este, de la nada aquí con compas o fines de semana, pues como de que, como buen ejercicio también está chido, de la nada pones, este, la de esta de FMS, ¿sabes? Que de 60 segundos para letras de improvisar, y pues ahí le haces cuando estás ya medio, ¿sabes? En la fiesta, y también está divertido, todo eso es parte de esto, o sea, de que, ¿sabes? Hay, hay, hay ejercicios en eso ya, pues como disciplina, o sea, voy a hacerlo para el personaje, pero es parte del trip también, o sea, ya hay como que, es parte de la fiebre del rap. Pues eran súper completas, ¿sabes? Desde, desde el, low school hasta el, el trap más, más reciente, ¿sabes? Este, de escuchar, o sea, también, de lo que hablábamos mucho es de que, este, Santiago Espejo nunca nos, nunca nos, nunca nos soltó, ¿sabes? Este, como él tenía bien claro cada personaje, él lo escribió, ¿sabes? Él, él, este, tenía como bien bajado, ¿sabes? Como bien aterrizado cada personaje, ¿no? Entonces, este, a mi personaje, que es como el productor, el que está creando beats todo el tiempo, este, ahí me, me recomendaba mucho escuchar Tupac, ¿sabes? Este, este, como, este, bueno, que yo ya las escuchaba, pero no con un objetivo, ¿sabes? Este, y de pronto me, me mandaba material de, de, de podcast con raperos, ¿sabes? Este, ya ves que este Roberto Martínez, no me acuerdo cómo se llama, este, que empezó a entrevistar así como a todos los, a los músicos, ¿no? Este, a todos los artistas del rap mexicano, ¿no? Entonces, todos los podcast de Roberto me los eché, ¿sabes? Este, este, series, este, películas, ¿no? O sea, como todo el tiempo nos estaba mandando referencias para empaparnos, ¿no? Y para empezar a adentrarnos al personaje más allá de nuestra propuesta, ¿no? Como que el güey tenía muy claro, ¿sabes? Qué quería que los personajes tuvieran, ¿sabes? Justo qué chistoso que lo dices, porque yo tengo playlist para todos mis personajes, desde que empecé a actuar, tengo playlist para, para cada uno hago un playlist, este, y para data, no hice playlist, fue como, como las canciones que, 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 o sea, que escucho en la vida, eran como las canciones que usé para este personaje. Sí, teníamos un playlist también, ¿no, Alex? Entonces, tenemos, tenemos un playlist ahí, como que fuimos ahí creando, pues, enterarnos con gustitos propios y cosas que podían, sentíamos que podían aportar, como de, hey, güey, esto me puso en flow, Bobol, esto me puso en flow, entonces, está padrísimo. Y, 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 y está padre, recalcando lo que dice Daniel, eh, Santiago no nos soltó, entonces, sí nos hizo así de que, ok, vas a conocer desde old school, o sea, vamos a, vámonos al principio y de dónde nació, y sobre todo, a mí y a mí en lo personal, me, me dio por escuchar mucho el trap, hip hop, rap mexicano, ¿no? Para conocer justamente a los máximos exponentes de este género aquí en, en México, ¿no? Mínimo puedo traer mis cadenas y un porro Víctima del capitalismo, pero jefe En realidad, o sea, yo creo que siempre supimos Que la música era como el corazón latente de la serie Porque al final del día se trata de De un crew de trap tratando Bueno, de hip hop y trap y corrido Y inrupen en varios estilos Pero ellos quieren lograr su sueño Y como ellos se expresan El lenguaje que hablan mejor es el lenguaje musical Entonces, si es una serie musical Que no quiere decir que es un musical Sino que la música es parte integral a la historia Entonces, de entrada, sabíamos que Quien fuera a interpretar a Ugly, a Flex Tenían que ser actores que tuvieran talentos musicales Entonces, por ejemplo, Benny Benny es un actor que canta Es un actor que rapea Bueno, que tiene una sensibilidad musical Y un talento musical brutal Entonces, lo que estás viendo en pantalla muchas veces Es Benny realmente interpretando y cantando las canciones Porque lo puede hacer Y para mí era muy importante que se sintiera auténtico eso No hay nada peor que estar viendo una serie Y que de repente empiece un voice over Un track de estudio Entonces, también la mezcla de sonido A la hora de dirigir Siempre yo trataba que se interpretaran las cosas en set Y que no solo se interpretaran las cosas en set Sino que además a la hora de hacer la mezcla de sonido Se escuchara diegético Y se escuchara la voz del actor Y se escuchara, ¿no? Todas estas cosas fueron muy importantes porque de nuevo Yo quiero que la música y el mundo estén integrados Aquí no se pueden sentir separados Y eso se siente en el show A la hora que lo estás viendo Porque la música no se siente separada a la imagen Se siente que la imagen y la música son uno mismo Ahora sí que en el sentido más real de la palabra Hasta desde la cercanía de la cámara Y la distancia de la cámara Cambia cómo escuchas la música en la mezcla de sonido Y eso fue algo, es algo completamente intencional Y también el espacio donde estás Cambia por completo cómo se escucha la rola, ¿no? Eso es parte bruta Es súper intencional de nuestra parte Porque queríamos que el hip hop sea parte de la colonia Sea parte del mundo Sea parte del universo de Ugly Y fue algo que tuvimos que tener en cuenta Desde escritur de guión a postproducción, ¿no? Y creo que el resultado habla por sí solo, ¿no? Gracias por ver el video